Astele.tv Astele.tv Amigos, bienvenidos, feliz año. Espero que realmente nos vaya muy bien. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. En realidad, el año, el que empieza el primero de enero, es totalmente arbitrario. En realidad, nuestro año es a partir de nuestro cumpleaños. Entonces, hay que hacer realmente nuestros propósitos cuando inicia nuestro ciclo personal. Por eso es que dicen que los propósitos de año nuevo solo duran 21 días. Ya sea dietas, ir al gimnasio, aprender inglés. Entonces, nada de eso funciona porque hay que ir con los propios ciclos de la naturaleza y nuestros ciclos personales. Ahora, ustedes ya conocen a Kenneth. Traigo su carta astral. Es muy interesante la carta de Kenneth. Bueno, voy a decir algo. Todas las cartas son muy interesantes. Y lo importante es cómo las manejamos. Kenneth. Kenneth es... Si nos ponen la carta, me encantaría para que la viéramos. Bueno, ahí está la carta de Kenneth. Kenneth, si se acuerdan, en el lugar correspondiente a las nueve horas de un reloj, es donde se encuentra el ascendente. El ascendente de Kenneth es Géminis. Sin embargo, si dividimos de manera vertical la carta en dos lados, vamos a observar que tiene más planetas del lado derecho. El lado derecho es el nosotros. Entonces, tus decisiones tienen que estar tomadas muy en función con otras personas. ¿Te queda claro? ¿Te hace sentido? Sí, sí, sí. Sí, no eres totalmente independiente. Es como tengo una amiga que se dedica a los bienes raíces y en su caso, pues ella depende de los clientes, de las citas y de todo esto. Tú también estás muy en interrelación con las demás personas. Tienes muchos planetas en la casa cinco, que es la creatividad, los romances, las diversiones, los hijos, las especulaciones financieras. Y también muchos planetas en la casa seis, que es la casa de la salud, el trabajo cotidiano. Y eres súper, hiper, archi, mega, escorpión. Un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me enviaron uno de esos correos sobre los reyes magos. Fue muy interesante porque era científico. Y entonces ponían a cómo estaban los cielos cuando Cristo nació, tomando en cuenta de que fue antes de esa fecha, en el siglo no hay cero, porque por eso estamos en 2010 y ya en el siglo XXI, cuando deberíamos de estar en el siglo XX, ¿no? Porque en Europa no se conocía el cero, cosa que entre los mayas ya estaba el cero en el calendario. Entonces, bueno, los avances que nosotros teníamos eran realmente impresionantes en comparación a los avances de Europa. Ahora, tomando en cuenta estas consideraciones, se supone que nació en marzo, Cristo, etc., por Herodes, cuestiones históricas, se supone que Júpiter se quedó como estático. Aunque yo me quedé muy impresionada porque yo sabía que, bueno, todos sabemos que no existió la estrella de Belén, eso que seguían los magos de Oriente, de Anatolia, que es más allá del horizonte de donde venían. Venían siguiendo una luz y una estrella con una gran luminosidad. Y de acuerdo a Newton, lo que pasaba era una conjunción Júpiter-Saturno, pero además era una conjunción Júpiter-Saturno y Marte. Y eso se le llama Stelium, que en realidad es estrella. Pero tú tienes un Stelium en Escorpio, tomando desde Mercurio, Urano en conjunción con Mercurio, que te hace ser un tipazo súper inteligente. Urano, conjunción Marte, que te hace ser como muy aventado en muchas cosas y de pronto poco tolerante a la frustración. Un poquito. Te desespera la lentitud de otros. Bueno, así como que no soportas. Tienes al Sol en Escorpión y tienes a Venus en Escorpión. Yo también tengo al Sol en Escorpión y a Venus en Escorpión. Y no te creas que Venus en Escorpión es nada bonito. No, no. Ya sabes. Bueno, te voy a explicar. Primero, por tu ascendente Géminis, ¿tienes hermanos? Dos medias hermanas. Dos medias hermanas. ¿Y tienes conflicto con alguna? Al contrario. No, te llevas súper bien. Sí. ¿Tienes dos países? Sí. ¿Dos casas? Sí. ¿Dos coches? No, ya nada más. No, ya ninguno. No. Bueno, pero esa duplicidad es debido a Géminis, que eran dos hermanos, que los gemelos, Pollux y el otro, juré verlo y se me olvidó. Y entonces, se muere uno y le dice al dios Zeus, por favor, mátame para que, no, mátame a mí y revive a mi hermano. Y entonces, Zeus los sube a los dos y conforman dos estrellas en la constelación de Géminis. Entonces, esa dualidad en todo es tratar de complementarte a través del otro. Entonces, eso se da mucho en Géminis. A lo mejor tuviste muchos primos, muchas personas, chicos con los que tratabas y te tratas de comprender a través de tu comunicación con los otros. Géminis es un signo muy comunicativo. Para ti la comunicación es básica. Aunque, tierra, bueno, te falta fuego. O sea que no tienes mucha energía, mucha vitalidad para imponerte y hacer las cosas. O sea, tienes que hacer un esfuerzo que es típico de escorpión. Esa voluntad que tenemos los escorpiones es maravillosa porque te ayuda a superar la falta de fuego. Tampoco tienes tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no tengo nada de tierra. Tú, si dejan este estudio vacío, tú no sabes si aquí cabe un departamento o no, con un baño y a lo mejor una kitchenette. Esa falta de capacidad para calcular, para la lana ha de ser bastante desordenado. Pues mira, de aquí ya dos verdades. Sí, una, para la lana soy un poco desordenado, un poquito. Y la segunda soy chef y jamás he sabido cocinar para pocas personas. O sea, luego he vivido yo solo y cocino para 20 personas. Entonces, tengo comida para todo el mes, ¿no? Entonces, sí, saber acomodar un poquito de las cosas es complicada a veces. Claro, te voy a contar. Una vez estaba yo yendo a Grecia. Me iba a ver con un galán que después fue mi esposo. Y entonces me senté junto a un cuate que trabajaba en el ejército de cocinero, que no es lo mismo que el chef. Y entonces decía, y luego me, cuando vienen las fiestas y voy a mi casa, ¿quieren qué haga de comer? Y la comida se me sala horrores, porque estaría acostumbrado a quizás para un ejército y no para ocho gentes. Sí, sí, sí. Entonces, a ti te pasa. Me pasa exactamente lo mismo. Toda la vida he sido igual. Yo cocino desde muy pequeño, desde los seis años cocino. Y siempre me han pasado igual, ¿no? Hacía desayunos, hacía comida o algo y sobraba para, bueno, los vecinos y los de enfrente, ¿no? Ajá. Ya en la vida profesional, ya en la escuela y todo, te enseñan a cocinar. Para muchos, porque para eso es un chef, ¿no? Pues estudias para darle de comer a los demás, no para darte de comer a ti. Exacto. Y en muchos de mis trabajos, el menor de los trabajos que tuve, cocinaba para 700 personas. ¡Mí! Y de ahí hasta 2.500, 3.000 personas. Entonces, uno se acostumbra a hacer 40 kilos de arroz al día. Claro. Llego a mi casa y saco el arroz, lo he hecho y le alcanza el arroz. Pero claro, hay que hacer una taza. O sea, cuando haga de comer, le aviso a los vecinos para que vengan todos con su platito, ¿no? Claro. ¿Me invitas, por favor? Porque has de guisar. Y aparte vivimos muy lejos, ¿no? Sí, lejísimos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tienes obviamente mucho aire. No, tengo ponche todavía, si quieren. Ah, pavo, ¿no? Ya no vienes estero. También poquito, pero ya congelado. Ah, claro. Eso es lo que hay que hacer. Tener muy buenos congeladores o muy buen congelador. Y de muy buen tamaño, sí. Claro. Eso es para ti indispensable, ¿no? Para superar los conflictos del exceso de cantidad. Del exceso de comida. Claro. ¿Tienes aire? ¿Tienes equilibrado en aire? Eres un agente. ¿Qué piensa que eres capaz de comunicarte? Que comparas, que analizas, que te comunicas. Y lo que tienes es agua. ¿Qué es el agua? El agua es lo que actualmente se llama la inteligencia emocional. Tú sabes, entrando a un lugar, puedes saber cómo se siente una persona, aunque no te lo diga. Y en un ambiente de trabajo, tú entras y dices, oh, wow, qué bien. Todo esto para ti es muy fácil. Es como si los sentimientos fueran emociones. Perdón, los sentimientos son emociones. Es como si fueran agua y te llega directamente el agua. Bueno, ahora, eres un agente que comenzar te cuesta trabajo. Pero ya que comenzaste, eres súper comprometido, eficaz, responsable. Hasta el final llegas para lograr lo que te propones. Y luego, bueno, puedes adaptarte y decir, busquemos otra salida. Pero básicamente eres muy firme en tus propósitos y en tus proyectos. Definitivo. Bueno, los dejamos. Volvemos en un momento. Y seguiremos analizando la carta de Kennedy. Hasta ahora. Astele.tv 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Astele.tv 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 Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv 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 ¡Gracias! Seguimos con ustedes, qué bueno que aquí están. Seguimos con la carta de Kenneth. Les voy a decir algo. Les recuerdo que todavía durante este mes estamos adquiriendo arroz, lentejas, habas, para un asilo de abuelitos. Entonces, si nos pueden traer aquí a Santander 59, en la colonia Insurgentes Miscuac, esquina con Algecidas, está cerca el metro Insurgentes. Metro Insurgentes de la línea 12, el metrobús Feliz Cuevas. Está muy cerca. Está muy céntrico, está muy... Y con 15 pesos pueden ayudar muchísimo. Aquí en la esquina hay una tiendita, por si no quieren venir cargando, aquí lo compran. Exactamente. Y es una buena causa. La verdad es que es una muy buena causa. Es ayudar a quien menos tiene. Normalmente esta televisora, año con año, hace dos, tres recolectas para diferentes causas. La causa que ahorita nos está juntando hasta mediados de mes es una casa para abuelitos, que se llama la Casa de los Abuelitos, precisamente, que son personas muchas veces que su familia ya por edad los abandona, de ahí los dejan. Y es complicado, ¿no? Porque las personas, tanto tú, los que nos ven, su servidor, pues, tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Tenemos muy mala esa costumbre y uno no se acostumbra a lo contrario. Entonces, yo creo... Y es muy complicado para una casa hogar, que a lo mejor tiene a 50 personas poder tener los recursos. Porque como son abuelitos, ¿qué nos quieren ayudar? Claro. O sea, esa es la justificación. Ya son abuelitos, ya van de salida. Sí. Entonces, nosotros nos encargamos un poquito, con un granito de arena, con un granito de arroz, poderlos ayudar por lo menos unos días, ¿no? En nuestra alimentación. Por supuesto. Muy bien. Por favor... Entonces, por favor, Santander 59, Colonia Insurgentes Miscuac, Metrobús Feliz Cuevas, Línea Dorada Insurgentes, ¿a qué los esperamos? Una bolsa de arroz. Con eso, claro. Bueno, entonces, cuando nos juntamos los astrólogos, siempre nos preguntamos. Casi no me junto ya con astrólogos, pero bueno. No, me hubiera encantado ir a una de esas tertulias, me imagino, en las pláticas. Pero lo que primero se preguntan es, ¿dónde tienes el sol? ¿Dónde tienes la luna? ¿Y en qué signo está tu ascendente? Entonces, ya puedes saber con quién estás hablando. Ah, ok. Sí. Entonces, te digo, tú tienes el sol en escorpión profundo, intenso, eres un agente que vas más allá. Cada signo tiene un planeta que lo rige. Y en el caso de escorpión es Plutón. Que Plutón se descubre en los 30s, más bien, sí, se descubre en los 30s, cuando están desarrollando la bomba atómica, que después tirarán en Hiroshima. Entonces, igual que es explosivo Plutón, así es escorpión. Pero además hay una frase, hay dos frases claves de escorpión. Yo penetro, entonces tú tienes a Mercurio en escorpión, entonces profundizas, tú en la superficialidad no te puedes quedar. Vas, pero hasta donde sea necesario. Bueno, esa obsesión mía de Mercurio en escorpión de haber hecho la maestría en filosofía con una tesis de astrología en contra de toda la academia, ya te podrás imaginar. Sí, claro. La obsesión, somos obsesivos también. Un poquito. Sí. Y la segunda es yo callo. Porque como tenemos mucha agua, podemos oír las más profundas historias y no lo vas a contar con nadie. Por ese yo callo, ¿no? Que es el respeto al otro. Entonces, escorpión se dice que, te digo, tienes un stellium en escorpión, así como eso que venían siguiendo los reyes magos cuando iban a ver a Cristo. Entonces, quiere decir que tienes muchos planetas en escorpión que estaban pegaditos. Cuando naciste, seguramente en la noche, vieron así el cielo y se veía una gran intensidad estelar, que eran todas esas planetas juntos dándolos. Entonces, racimo de planetas ahí. Exactamente. Entonces, bueno, escorpión se da cuando ya casi se acabaron las lluvias. Entonces, los frutos que no se comieron los pajaritos caen al suelo. Y en esa tierra húmeda, humbrosa, esa fruta empieza a llenarse de hongos. Entonces, escorpión se asocia con los procesos de muerte-resurrección. Dice Linda Guzmán que escorpión tiene que pasar por un proceso de transformación. ¿Qué hay dos tipos de escorpión? El escorpión víbora que se arrastra por sus pasiones. Y el escorpión águila es que ya sufrió todas las decepciones del mundo. Ya se dio cuenta que ser, como tú y yo que tenemos a Venus en escorpión, celoso, posesivo, manipulador. ¿Yo? Jamás. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Entonces, aprendes a hacer de otra manera. A soltar. A soltar. Pero porque ya conoces lo que es la fragilidad humana. Entonces, por eso a mí me gusta tanto mi signo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la luna la tienes en Virgo. La imagen de tu mamá es una persona limpia, ordenada, que se fijaba en los detalles. No sé si te cuidaba mucho la salud, que no te puedas enfermar. Bueno. La alimentación. Si guisabas desde los seis años es porque tu mamá debe haber estado en la cocina. En mi familia, particularmente, en mi casa, en casa de mi abuela, el punto neurálgico fue la cocina. Ay, qué bonita historia. Qué linda historia. Entonces, sí, claro. Entonces, en mi casa podría no haber sala, no podría haber comedor, pero la cocina era indispensable. Qué maravilla. Los mejores momentos siempre fueron en la cocina. Yo siempre veía como mi abuela, que no cocina nada, pero yo siempre veía cómo trataba de cocinar algo. Mi abuelo cocinaba muy rico. En mi casa los hombres son los que cocinan. Ajá. Mi mamá también cocina muy bien. Entonces, yo desde chiquito los veía. Ajá. Yo, pues como buen niño, la atravieso, me despertaba muy temprano en las mañanas y, pues, todo el mundo seguía, a lo mejor, descansando y yo no les molestaba a nadie. Si yo tenía hambre, pues, iba a la cocina y me hacía desayunar, ¿no? Muy bien. A lo mejor se me quemaba. Sí, no importa. Pero ahí empezaban. Pero aprendiste. Entonces, los puntos más importantes, las reuniones, las fiestas, los pleitos, todo, todo lo que pasaba en mi casa pasaba en la cocina. Te voy a decir una cosa. Fíjate que tiene, ya que me dijiste que los hombres en tu casa son los que guisas, tienes a Saturno en cáncer. Cáncer es un signo de agua, protector, nutriente. Pero cánceres también son buenísimos cocineros. O sea, si quieres algún buen cocinero, tiene que ser cáncer. Entonces, yo te buscaba por aquí el cáncer. Y lo encontré en ese Saturno. Que después perdiste la imagen paterna, ¿no? Sí, mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años aproximadamente. Ajá. ¿Y seguiste viendo a tu papá? No. Claro, por eso tienes a Saturno retrógrado. Pero también tu actitud es, no me cuiden, yo cuido. No me protejan, yo protejo. Pero tienes a Saturno en la casa del dinero. ¿Y qué hace Saturno? Limita, restringe. Hay Saturno. Ese Saturno es espantoso. Yo tengo a Capricornio. Viendo chapéreto. Claro, claro. Yo tengo a Capricornio, que es en la casa dos, que es el signo que rige Saturno. Entonces, también la lana, no te creas que me la dan en maceta, ¿no? Como me dijo una vez esta, una periodista me dice, y como astróloga, vives, has de vivir muy bien. Le dije, no, bueno, no creas que vivo al día, vivo al mediodía. Al mediodía, sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, tienes a Marte en conjunción con el Sol. Marte antiguamente era el dios de la guerra. Ahora simboliza la energía, la adrenalina. Los glóbulos blancos serían también Marte, porque es protector. ¿Cuál es la función de Marte o enfrentarte y luchar o huir? Y para las dos cosas se necesita energía y se necesita mucho coraje. Entonces, tú eres una persona competitiva, con voluntad fuerte. Y, además, te digo, ¿te gusta lo peligroso? ¿No has tenido accidentes? Afortunadamente, no muchos. No, realmente, no, no muchos. Bueno, pero... Espero no tenerlos, ¿verdad? No, pero tienes que cuidarte, porque sí eres como muy acelerado. O sea, no eres paciente. No. O sea, de pronto no calculas las cosas y ahí te vas. Entonces, ahí tienes que... Bueno, accidentes, me refiero a no tener accidentes fuertes, ¿no? O sea, nunca he estado en un hospital por un accidente. Ah, ok. O sea, a lo mejor accidentes de caídas, de tropezones, de choques. Sí, eso, choques, choques. Pero no, o sea, que ya tenía un hospital por un accidente jamás. Ah, ok, qué bueno, qué bueno, sí. Ahora, ese Mercurio en escorpión, para mí es mi mejor planeta, Mercurio en escorpión, porque es lo que me permite ahondar, profundizar. Eres una gente profunda, intensa, y lo tienes en conjunción con Urano. Urano se considera que es la octava superior de Mercurio. Si Mercurio es un planeta mental, intelectual, Urano es superior. Es el regente de Acuario, que se supone que cualquier signo sabe desarmar un reloj, pero el único que puede volverlo a armar es Acuario. Entonces, teniendo eso en conjunción, eres una persona, este Mercurio conjunción Urano, eres sumamente inteligente. Ahora, si vemos nuevamente esta carta, ay, pero además eres de un compasivo, ya me encontré con ese Júpiter en Pisces, en tu casa 10, todo ese rollo de los abuelitos. Que también es complicado, también viene a complicar un poco las situaciones a veces. Cuando uno es tan atrabancado, cuando es atrevido, cuando es directo y todo, caemos ahí también en la parte de la compasión. Yo soy demasiado compasiva, y no te creas que es así como que, ay, qué bonito, ¿no? Porque a mí me causa un gran dolor. Sí, sí. El sufrimiento ajeno es insoportable. Sí, claro. Y además los gatitos, los perritos, ay, me ves recogiendo. Todos los animales que tengo son recogidos. Yo tengo cinco. Bueno, y luego son de un exigente. Sí, sí, claro. Como si fuéramos sus jefes, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, tienes a Júpiter, entonces, en esa actitud compasiva, pero también creativa. Creo que ser chef tiene que ser creativo, ¿no? Claro. Y trabajar aquí también tiene que implicar muchísimo la creatividad. Muchísima creatividad. Y eso te ha de divertir muchísimo. Sí. Porque finalmente la casa 10 es la imagen social, profesional, tu reputación. Y al estar Júpiter acá, Júpiter es el gran benéfico que todo da en exceso. Pero al tener este Júpiter en la casa profesional, eres una gente que te regodea esa creatividad, esa capacidad de inventar cosas nuevas para llegar a un fin humanitario, sensible, positivo, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Si vemos la carta astral, ya habíamos dicho que en la parte externa están las constelaciones o signos del Zodíaco. Después hay un círculo interno que es más ancho, separado en fragmentos. Cada uno se llama casa. Dentro de las casas están los planetas. Y en el círculo interior hay rayas de colores. Las rayas de colores son distancias. Y como en la música hay distancias armónicas e inarmónicas. Entonces, las rayas rojas son tensiones. Y las fuchsia. Las rayas verdes son facilidades que tienes. Tanto unas chiquitas que se llaman sextiles, que tienen como una estrellita. Y también las largas que tienen como un triangulito, se llaman trinos. Y después estos azules se llaman quincuncios, que simboliza 150 grados de distancia. ¿Has roto con la sociedad de alguna manera sin aceptar los estándares que debías? Posiblemente, en algunos casos. Porque yo tengo este aspecto, pero en oposición. Tienes un Júpiter que incuncio a Plutón y de pronto es imponerte con toda la fuerza y toda la abundancia que te da Júpiter para hacer tu voluntad. No sé cómo debe de ser. Tengas que hacer lo que tengas que hacer. ¿Me canso ganso? No, no metamos temas aquí. Me encantaría saber cómo se dice eso en inglés. Sí, sí, sí. No he tenido tiempo de preguntárselo a mi cuñada, que es traductora simultánea. Va a ser muy interesante. ¿Verdad? Te prometo que para la próxima semana te tengo la traducción. Ok, perfecto. Entonces tienes al Marte trino Júpiter, o sea, tienes mucha energía, tienes mucha vitalidad. Te voy a decir que en tus relaciones afectivas tienes un Saturno trino Venus, lo que simboliza que eres maduro, constante, pero lo podemos ver al regreso. Regresando al comercial. Astele.tv Regresando al comercial. Regresando al comercial. Típicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 ¡Gracias! Tele.tv Volvemos con la carta de Kenneth que le digo que es muy interesante me decía Kenneth oye pero tengo muchas rayas rojas y lo rojo es lo malo es lo malo, son tensiones pero le contaba yo de una persona que tenía como una estrella de David adentro de la carta y esto que simboliza pues que para qué se esfuerza ya todo se le da regalado mientras que las rayas rojas implican conflictos que hay que superar y como le decía Kenneth lo que decía Friedrich Nietzsche que me encanta la frase sobre todo para un escorpión creo que va muy bien en la guerra de la vida todo lo que no me mata me hace más fuerte y eso es lo que somos como gentes que tenemos que superar casi toda la gente mira ya cuando hablo con personas de tu edad o de la mía ya es más fácil entender quiénes somos pero a los que me encanta sorprender es a los adolescentes porque todavía no saben sus errores y a veces ni sus cualidades entonces esto les da como mucha idea de quiénes son tienes a Marte en conjunción con Venus por un lado te da sex appeal eres conquistador les gustas a las chavas pero por otro lado cuando quieres ser agresivo no puedes porque Venus que es un planeta femenino en comparación de Marte que es masculino pues te inhibes y cuando quieres ser de pronto muy agresivo Venus impide que Marte saque toda la la energía pero finalmente siempre las rayas rojas son las que te permiten salir adelante superarte en todas las cosas ahora si te das cuenta si vemos si hacemos una raya horizontal en la carta la parte de arriba se llama arriba del horizonte y la parte de abajo es abajo del horizonte en la parte de abajo está tu yo interno que tienes que hacer tienes que trabajar contigo si básicamente tienes que comprenderte que analizarte tienes una carta interesante pero no es muy complicada es intensa o sea tu intensidad es así como que excesiva hacer escorpión me ganaste yo soy triple escorpión tú eres cinco veces escorpión o sea que no había visto tanto escorpión o sea pico cinco veces ¿cómo? pico cinco veces ¿no? como escorpión ahí estás ahí estás pero es muy muy interesante sobre todo uno es más escorpión cuando tiene planetas personales ¿cuáles son los personales? al sol aunque no sea planeta se le considera planeta a la luna aunque no sea planeta para la astrología es planeta y desde el sol sol mercurio venus marte y la luna júpiter y saturno son planetas personales porque te afectan personalmente en tu vida entonces tienes a marte al sol y a venus en escorpión y a mercurio entonces si eres super escorpión con todas las ventajas a mi me encanta ser escorpión porque siempre tenemos que superarnos y parte del proceso de escorpión es la muerte resurrección ante todos los conflictos tenemos que hundirnos pero renacemos y ese renacimiento es maravilloso porque nos brinda grandes posibilidades de primero de sentir de salir adelante claro y de sentirte orgulloso con quien eres y con lo que logras en la vida eso es lo que a mi me encanta de ser una escorpión de ser escorpión ahora eres separado o soltero soy divorciado ah bueno chicas apúntense por ahí tengo un divorcio ya ni me acuerdo pero por ahí ya ni me acuerdo que bárbaro oye si no pasó hace tanto tiempo eres joven si no 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 cinco años creo no es nada yo llevo dos divorcios y ya no me quiero casar para no divorciar es lo que yo digo para que me caso porque se me va a divorciar claro bueno la mejor forma de evitar el divorcio es no casándose claro y además la soltería es maravillosa una vez que uno la conoce no la suelta no la suelta se vuelve una adicción a mi me encanta y la soledad me encanta porque yo digo nunca estoy sola porque siempre estoy conmigo entonces esa sensación es como maravillosa y normalmente la mejor compañía de uno siempre va a ser uno claro si te caes bien y te has analizado si no si no te has analizado ha de ser un infierno pero el escorpión tiene esa profunda capacidad de análisis también eso es lo padre lo intenso lo profundo la necesidad de aprender no solo de lo que hay afuera sino sobre todo de quien eres eso es muy típico de escorpión ¿has tenido una terapia o no has necesitado? no no, no te veo que hayas porque el solo hecho de ser escorpión te confronta contigo mismo para saber quién eres y cuáles son tus capacidades entonces bueno viendo que tú eres de noviembre 9 ya pasó tu periodo tus 52 días hoy hace dos meses ajá de iniciar nuevos proyectos ahora en lo que te tienes que centrar es tratar de ir consolidando a lo largo de este año los proyectos que te hayas propuesto a lo largo de este año ¿no? ahora ¿a quién admiras? ha de ser a tu mamá ¿no? mucha admiración por tu mamá sí sí la admiró es una mujer muy fuerte muy fuerte muy valiente muy igual ella es cáncer ajá entonces fue muy dedicada a lo que quiso ajá y muy dedicada a la casa muy dedicada a la casa a la familia a la familia en la familia ampliada como yo le hablo ya parte de primos abuelos sobrinos todo ella siempre ha sido el punto de conjunción ella es la parte la matriarca la matriarca sí ella no puede dejar pasar un cumpleaños de quien sea y reunir a todos las fiestas y reúne a todos ella es quien se ha encargado en muchas ocasiones de reunir a la familia de mantenerla unida qué maravilla eso me da una flojera bueno en algunos momentos sí claro porque así era mi abuela entonces todo giraba alrededor de la casa de mi abuela en la casa de mi abuela era enorme y había un comedor enorme y siempre había estaba la mesa puesta para 25 gentes porque no se sabía quién iba a llegar eso lo conozco perfectamente bien o sea no por mi mamá la hermana una de las hermanas de mi abuela mi tía abuela desde que yo tengo uso de razón así era desde que yo tengo uso de razón desde niño todas las comidas todos los días la comida era en casa de mi tía y se juntaban había dos comedores ahí y había dos muchachas que le ayudaban uno para la acción y uno exclusivamente para la comida claro y a veces llegaban a comer dos personas y a veces llegaban a comer 40 personas así es de la nada y de repente la familia se dice hoy vamos a Churincio porque vivía en la calle de Churincio y eran los famosos churinciazos se juntaba toda la familia o sea en la fiesta en alguna fiesta particular habíamos 300 personas en un día común de comida habíamos por lo menos 30 personas eso que dijiste hace rato de mí que me la pasaba a lo mejor con muchos sobrinos y primos pues sí ahí vivíamos todos ahí era la conjunción de todos como una familia italiana sin ser italianos como una familia italiana muégano así éramos nosotros en el infancia así te percibo todos los primos sobrinos amigos nos juntábamos a jugar los niños en la calle en la calle en ese momento no hace mucho pero en ese momento salíamos a jugar en la calle se podía jugar en la calle y juntábamos si jugábamos fútbol eran tres, cuatro equipos que hacían retas de tantos niños y tantas personas que había qué maravilla esto es precioso sí, sí y así crecimos pues parte de la familia luego se fue distanciando se fue peleando se fueron enojando se fueron yendo vivieron en otros países y a los que quedamos mi mamá es la encargada de juntar a esa familia ah, sigue no tan fuerte no tan seguido y tu mamá no con tantas energías o en Estados Unidos mitad del año y mitad del año ah, ok aquí en el invierno y allá en el verano sí así era mi mamá el invierno aquí y si no en Wisconsin lo que pasa es que Arizona todavía vive en la iglesia no, ella vive ahorita en Ohio ah, ok en la que no se llama en la de la Biblia ¿no? Ohio es es donde hay muchas muchas las religiones muy importantes ¿no? son, sí no tiene mucho tiempo viviendo allá o sea, es por por cuestiones extras del trabajo de su esposo ah, ok que se tuviera a vivir allá pero no tiene mucho tiempo viviendo una temporada ya, ¿no? o sea, no vive de fijo ah, ok sino únicamente por cuestiones de trabajo ok, muy bien pues es es muy interesante tu carta ¿tienes alguna duda? ¿te quedó claro? sí veo en la casa 11 un planeta muy solito no, mira esto es la rueda de la fortuna qué bueno ahora no es planeta son puntos árabes este es un punto árabe que no he podido quitar porque soy muy torpe para la computadora y bueno y mi programa tiene ya muchos años y estoy muy acostumbrada a él pero no esta es la rueda de la fortuna qué quiere decir que esté en la casa 11 en la casa de las amistades de los proyectos sí es eso puedes tener suerte en esos ámbitos de tu vida ¿sí o no? pero y esto se llama nodos lo que está pegado a tu ascendente que es como una herradura de cabeza y opuesto a esta herradura está otra herradura pero derecha se llaman los nodos de la luna ok y se toma como de dónde vienes y a dónde vas ok eh amigos antes de que se vayan quien quiera eh gratuitamente una carta astral me habla a mi whatsapp y más bien no me hablen me mandan un mensaje al whatsapp con sus datos fecha hora y lugar de nacimiento y aquí nos vemos muchas gracias y hasta el próximo miércoles a las 12 del día muchas gracias a las 12 del día Astele.tv Astele.tv